El regreso de Ebru Zain en 2024. La famosa actriz turca, regresa a la televisión con un nuevo proyecto en el que tendrá por compañero al intérprete Murat Yildirim. Ya es un hecho. Murat Yildirim y Ebru Zain serán los protagonistas de una nueva serie que prepara TMZ Film para el canal Now. Todavía no hay título para la ficción, y estamos a la espera de los primeros detalles de su trama. Pero el anuncio de este nuevo proyecto ha causado sensación entre los seguidores de ambos actores turcos. Sobre todo, entre los fans de Ebru Zain, que estaban deseando ver a su querida actriz en una nueva producción. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Esta serie supone el regreso de Ebru Zain a la televisión, después de que durante 2023 protagonizase la novela Yus Yilik Musise. En ella interpretó el personaje de Aika y compartió créditos con Birkan Sokulu. La producción turca Yus Yilik Musise, El milagro de cien años, es una serie dramática que ha capturado la atención del público tanto en Turquía como internacionalmente. Estrenada en 2023, la serie ha recibido elogios por su trama intrigante y sus sólidas actuaciones. Sin embargo, la respuesta del público ha sido mixta. Mientras que muchos espectadores aprecian la calidad de la producción y la originalidad de la historia, algunos han criticado el ritmo y ciertos giros argumentales. La serie Yus Yilik Musise fue cancelada. A pesar de su premisa intrigante y las expectativas iniciales, la serie no logró mantener suficientes niveles de audiencia. Las críticas mixtas y la competencia con otras producciones pudieron haber influido en esta decisión. La cancelación se anunció oficialmente, lo que dejó a algunos seguidores decepcionados por no ver la conclusión de la historia. Es por eso que este regreso de la actriz en 2024, es visto por sus seguidores como la oportunidad de recuperar el lugar que merece. Ebru Sain comenzó su carrera hace pocos años cuando por fin se armó de valor para superar sus miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria. La escasez de recursos económicos fue otro de los motivos que la empujaron a elegir unos estudios universitarios más seguros para ella y su familia. Con varias series de televisión, Ebru ha cautivado a público y crítica, logrando varios premios por su magistral interpretación de Reyyan Sadoglu, en Erkay. Para la intérprete ha sido muy importante el deporte en su vida. Lo sigue practicando y asegura que, gracias a él, ha encontrado la disciplina que necesitaba. Me ayudó a usar mi energía de forma más eficiente, lidiando con los sentimientos negativos para no traspasarlos a los demás. Antes de rodar Erkay tuvo que aprender a montar a caballo y hoy en día ésta se ha convertido en una de sus aficiones favoritas. También le gusta cantar, meditar y escribir frases de canciones que la motiven. Cuéntanos en los comentarios si estás queriendo ver a Ebru en una nueva novela, y si crees que puede igualar el éxito de Erkay. Saludos.